15 días después del comienzo de la nueva legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aún no cuenta con el informe de gastos y deuda que dejaron los integrantes del anterior Congreso, lo que da pie a sospechas de un pacto de impunidad. Alertaron las diputadas de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, Eufrosina Cruz Mendoza y Eva Diego Cruz, días antes de que comenzara la gestión de los nuevos integrantes del Poder Legislativo. Las distintas fracciones parlamentarias, incluida el PRI, condenaron el actuar de la 62 legislatura, que fue señalada de no transparentar el uso de los más de 1.500 millones de pesos con que dispuso a lo largo de los tres años de su periodo. Porque se fue bajo cuestionamientos y por lo tanto en tribuna podemos escuchar que vienen a pedir cuentas al Ejecutivo, pues también empecemos en casa y empecemos en casa quiere decir que tiene todas las facultades de la Junta de Coordinación Política para iniciar procedimientos y rendición de cuentas, si está en la voluntad y si quieren hacer bien las cosas. Ningún informe del tema de transparencia, no sabemos ni cuánto es el presupuesto que se ejecutó, que se gastó, cuál es el remanente, con qué cuenta el Congreso hoy en día, deudas a proveedores, no sabemos absolutamente nada. Y yo he pedido la información tanto al coordinador y lo voy a pedir al presidente de la Junta de Coordinación Política. Varios institutos políticos como el PAN, PRD, PT y Morena aseveraron que efectuarían una auditoría para corroborar que los recursos no fueron malversados y en su defecto comenzar procedimientos administrativos y penales a quienes resultaran responsables. Sin embargo, hoy la mayoría de los diputados de las distintas fracciones aseguran que no han recibido los informes correspondientes y qué será hasta que tengan las pruebas cuando procedan al respecto. Ya va para 15 días, entonces están preocupados por la integración de comisiones y se les olvida la parte más importante que es la transparencia de los recursos. Mira, yo tengo hasta donde yo sé, no nos han entregado informes, la legislatura no ha entregado, pero bueno, la sesión pasada yo fui muy puntual en destacar el tema de la situación de que nos tienen que dar un informe pormenorizado de la situación que guarda la 62 legislatura y obviamente de forma pública en la misma sesión se le pidió al presidente de la Jucopo que ya empiece a ver cómo están los resultados de la pasada legislatura. Entonces desde ahí se dice que hubo un acuerdo previo para que se hicieran las reformas muy adecuadas y se hicieron saco a la medida de Morena y del PRI. Eso se rumora, obviamente eso de alguna forma de pronto se perfila en el jaloneo de las comisiones, pero pues vamos a ver, yo espero que Morena no se preste al juego perverso de tapar la situación de la pasada legislatura. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.